Hace casi dos años ya que empecé en este mundo de YouTube, a subir lo que más me gustaba, gameplays comentados, tratarte más de informática y tecnología, compartir mis experiencias con los demás, para que los demás supieran un poco más. He conocido a compañeros de batallas que se dedicaban a lo mismo. Hemos sufrido muchas cosas y pasado por muchos momentos de altibajos, pero siempre hemos logrado levantarnos. Yo, sin ir más lejos, tuve que empezar un canal de cero. Tuve un canal antaño, con casi 4.000 suscriptores, que tuve que dejar atrás y traspasarme en el canal actual en el que estoy, pero aprendí a levantarme, cosa que ahora agradezco, porque he conocido gente que vale muchísimo la pena. Me he reído mucho en YouTube, he llorado mucho en YouTube y he estado triste por YouTube, pero siempre los momentos buenos se ponen por encima de los malos y eso es lo que más importa. Siempre he agradecido que gente que cuando yo estaba mal, que no me conocía de nada, ha venido a un vídeo mío a dejarme un comentario arrancarme una sonrisa y por eso, este especial 10.000 solo puede ser una cosa. Gracias por haber estado ahí, por acompañarme en este camino y ojalá caminemos un camino más largo.